Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nadie puede detener ese sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no he vuelto atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies, no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Yo no espero más de lo que siento, es un reto para enfrentar Algo quiere despertar, mi destino es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Eso que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no he vuelto atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies, no hay gravedad, solo hay alas Comencemos con las votaciones Faber, 4 votos Contra y Jester, 3 votos Ita y Rosabella van en la cabecera con 8 votos Luego le sigue Poppy con 6 votos Wow, Michelle, 7 votos Lizzie Hare, solo obtuvo 4 votos Y Alistar, solo obtuvo 1 voto Wow, tan lindo, igual que Justin, 1 solo voto Ah, también Farrah Pero Roche también, 1 solo voto, ¿qué está pasando? Y Cedarwood, 1 solo voto también Y Kitty, no obtuvo votos esta vez Recuerda, vota ahora por tu favorita Y aquí tenemos a los ganadores Tarin y Rosabella Beauty Ella es la hija de la Bella Es una chica progresista y auténtica que tiene debilidad con los animales Y le encanta cuidarlos Vamos a abrirlos Sus mejores amigas son Darling Charming, Blair Beauty y Selis Hood Ella va a ser la próxima Bella Trae estas gafas blancas y son huecas Y su decoración es de copas de nieve Además, trae este collar con rosas rosadas Claro, ella es Rosabella Beauty Ella va a ser la próxima Bella Y su príncipe al parecer es Tarin Charming Su cumpleaños es el 4 de septiembre Así que hace poquito estuvo de fiesta Y es del grupo Rebel Miren su cara preciosa de típica Ever After High Y su vestido es de invierno Trae brazaletes rosas a juego con su cinturón Y los copos de nieve Su pelo es marrón con vetas rojas Me encanta esa combinación Y trae Legions rosa pero son plásticas, no se lo pueden quitar Vamos a ver las botas Yuppie Chess Vamos a quitarselas Y aquí las tenemos Y todas están llenas de rosas Y como con pelitos de invierno Pero son plásticas completas Y súper altas Qué lindas Ella siempre ve el interior de las personas No se fija en su apariencia Igual que su madre la bella Darin Charming Él es el hijo del Rey Charming Y es hermano de Dexter y Darlin Charming Este chico es un poco egoísta y vanedoso Siempre está mirándose en un espejo Su chaqueta también es de invierno Y con las set iniciales de Ever After High Sus pantalones son plásticos Y no se le pueden quitar al igual que sus zapatos Es bastante bueno en los deportes Sobre todo jugando Libro Ball Su mascota es un pavo real llamado Pei Howe Miren si le puede quitar la chaqueta Pero no los pantalones Su cumpleaños es el 2 de Abril Y trae este espejo donde se ve como bestia No sé por qué siempre que me miro al espejo veo a esta bestia Realmente no lo entiendo Todas las chicas dicen que soy el más guapo Pero el espejo muestra lo contrario Darin mi amor no te preocupes Recuerda que la belleza se lleva en el interior La apariencia no es importante Amigos esperamos que les haya gustado el video Si es así no olviden darle al like Si y compártanlo con todos sus amigos Besitos Bye Bye Ahora amiguitos Llegó la sección de saludos Quiero mandarle un enorme beso A Germán Gamer y a su hermana Daira Y otro grandísimo para las hermanas Isabel Pizarro Cho A todos los quiero un montón Nos vemos mañana en el próximo video No se lo pierdan Bye Bye Bye